¡Ah! ¡Libertad! ¡Ven! Hola. Oye. Espero que hayas venido a ayudarnos. Esto es un crimen. El idiota de Paolo dice que salir de Yara es la máxima prioridad. Quiere huir cuando tenemos problemas reales. Supe que nuestro amigo Matías está encerrado en la Academia de los Verdaderos Yaranos de Marquesa. Él es médico, pero le quitaron su licencia para ayudarnos. Parece que es un crimen ayudar a quienes no sean verdaderos yaranos. Y les freirán el cerebro hasta que quieran estar encima de Castillo. Lo sé porque trataron de lavarme el cerebro. Paolo no se arriesgará a salvar a Matías hasta que se calme la situación, pero tú lo harás, ¿verdad? Matías es todo un santo. No dejes que Marquesa acabe con él. No te va. Ay, Dios. No dejes que Marquesa acabe con él no se arriesgará a salvar a Matías hasta que se calme la situación, pero tú lo harás, ¿verdad? No te va. 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 Yo tampoco. Seguí escuchándolo. No te va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, escúchame. Llegó el ejército. Habrá una pelea. Entonces ve a instruirte a Matías antes de que el ejército invada el lugar. Ese es el tipo de mierda que hacen los guerrilleros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres implacable! ¡Acabaste con varios, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso mi uniforme médico indica otra cosa? Talia me envió para sacarte. Bien, pero hay un problema. Si suelto esta arteria, se muere. Necesito un botiquín. Los guardias tienen los suministros en la farmacia del otro edificio. Iré por él. ¡Rápido, por favor! ¡No, no puedo! ¡Venga disparando! ¡Mi pinga! ¡Mira debajo de nosotros! ¿Cómo? ¿Dónde vamos? ¡Aquí! ¡Vale! ¡No te levantes! ¡Ey, Matías! Tengo tu paquete. ¡Rápido, regresa! ¡Los soldados están aquí! ¡Ah! ¡Garrillero, y el paquete! Voy para allá. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 El botiquín. Gracias. Debo estabilizarlo, Dani. Mantén a los soldados lejos de aquí. ¡Está mal! ¡Los tirados trajeron refuerzos! ¡Está mal, verdad! Nadie se acercará. Nadie. ¡Vienen más! ¡Los tirados trajeron! ¡Nos tiramos! ¡Los tirados! ¡Gratulo oje! ¡Gratulo oje! ¡Mónale! ¡ morte ! ¡Narraba! ¡Ahí vienen más Wordpress ! ¡Narraba! ¡Narraba! ¡Están en el lado oeste! ¡Matías! ¡Ya terminaste! ¡Estás haciendo un tiempo! ¡No! ¡Estamos batallando por acá! ¡La salida está bien! ¡Quieres cambiar lugares! ¡No, no, no! ¡Ven a ti! ¡Por el lado oeste, guerrillero de Ternos! ¡¿Clarazo?! ¡Quien dispara! ¡Volamos a la barricada del frente! ¡Mierda! ¡Hola, camarada! ¡Tienen un maldito helicóptero! ¡Me puede sonar loco, pero pienso en rap desde que me levanto! ¡Ahí estás! ¡Son allá arriba, dale! ¡Allá vamos! ¡Buen trabajo, eh! Dani de Libertad. ¿Has hecho esto antes, sin analgésicos? ¡Échame una mano! Los verdaderos diaranos tienen servicio médico. Yo curo al resto. La cirugía superior de Paolo fue sin anestesia. Nos falló la compra en el Mercado Negro. Incluso así, Paolo no parpadeó. ¡Mierda! Bienvenido al paraíso de Castillo. Diles a los tórtolos que ayudaré cuando nuestro amigo me traiga antibióticos. Él vivirá. Gracias a ti. ¡Talya! Matías ya está afuera. Gracias. Paolo también te lo agradecerá. Cuando se entere. Dani, eres una buena persona. ¿Sabes que hay muchas buenas personas en Libertad? Podrías encajar. Oye, alto, Dani. Si vamos a romper más cadenas y demostrarles a Marquesa y a Castillo que no nos detendrán, tal vez considere unirme a Libertad. Tal vez. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Viniste para ayudar a Paolo? ¡Tenemos mucho que hacer aquí! ¡Qué pasa! ¡Solo un maldito espectáculo, Paolo! Nos enfocaremos en el demo. El primo de Javier en libre expresión nos dará un contrato yankee. ¡Uy! ¡Un contrato de grabación yankee! ¡Claro! ¡Nuestra salvación! ¿Qué está pasando? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza y Paolo no quiere hacerlo. ¿Por qué? Marquesa nos matará. ¡Pero pinté el logo por todos lados! No, yo lo hice y me robé una cebra y maté por ese loco sacerdote. Deben hacer el concierto. ¿Sacerdote? Una canción. Nada más. ¡Ay, mi amor! Quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos. ¡Empaca todo, bebé! ¿Dani? Me encanta que estés diciendo tu verdad así. ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo. ¿Y por tendremos? Digo, tendrás. O tendrás y un poco tendremos. O sea, los dos. Entiendo. Vamos a esparcir la verdad. ¡Qué bola! ¡Pero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bicho, estoy en la Villa de María. ¿Estás aquí? Sí, sí. Falta poco, güey. Pero... ¿hay soldados? Por supuesto. Tu maldita casa de las piezas. Cierto, cierto. Llegaré un poco más tarde. Relájate. No quedará ni un solo soldado cuando llegues. ¡Mierda! ¡Cuánta intensidad! ¡Mierda! 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 Debo cubrirme ¡Bicho! ¡Ya puedes salir! ¡Órale, Dani! ¡Búscame en la tienda por mi camión! ¿Necesitas ayuda? Sí, con el equipo. ¡Esa mierda pesa! ¡Denis! ¡Denis! ¿Todo listo? ¿Yo estoy listo? Creo... ¡Ok, Dani! ¡Cuando quieras, estoy listo! Bien. María ya tiene el mejor equipo. Solo necesitamos encender esa mierda. ¿Necesitamos? ¿Crees que Talia encenderá la antena, las luces, los parlantes? ¡No mames! Muy bien. Te ayudaré. ¡Ah, huevo! ¡Tengo un encargado! Y Radioliberta es una realidad. Estaré aquí, supervisando tu progreso. ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Ya está la antena! Ahora soy un guerrillero técnico. Carajo. Marquesa tiene un tablero de luces excelente. ¡Bicho! ¡Ya está el equipo! Bueno, sube al escenario en el pecho. ¡Es hora de dejar todo listo! ¡Ya casi, Dani! Coño, qué real. ¿Dónde están Paolo y Italia? Te ves horrible. Siempre me pasa... Siempre me pasa... Antes del show. ¡Al fin! ¡Verdad sobre todo! ¡Verdad sobre todo! ¡Verdad sobre todo! ¡No! 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 Sigamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso, seguimos tomando... ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Marquesa! ¡Fuera el paraíso! ¡Que se vayan al diablo! ¡No pararemos! ¿Me escuchas? Y ahora será libre. ¡Oh, Castillo! ¡Proteje el equipo! Los soldados intentarán acabar con la transmisión. Si dañan el equipo, acabarán con Radio Libertad. No dejaré que eso pase. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso, seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de guerrilla radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. ¡Yo falla! Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo. Y si no falla, tú sabes que seguir buscando la talla. ¡Hey, canalla! Somos los lloranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y verás un pueblo que arde metiéndole a gaya. ¡Yo metralla! Con rapa plazo a tu tiranía. Esta rebeldía expulsa y la convierto en poesía. Máxima batanza va. De frente que hay sangre fría. Masacrando a todas las mentes que están vacías. ¡Hey! Dime, tú eres un verdadero llorano. No creo, ¿por qué no? Que te siente el dar humano. Gusano. Hitler seguramente es tu hermano. Justifican sus olvides acciones como jundano. Con guerrilla desterraremos la censura. Si quieren, salgan los del Ministerio de Cultura. No tenemos miedo. Le decimos copio a tu atadura. Porque Yara será libre de tu mente sin cordura. Sé que lo que merecen es tú en la frente. Yo solamente quiero mucha paz para mi gente. Amor, lo que necesitamos es amor. No creo en María Marquesa. Menos en ese doctor, por favor. Duele ver como el que entraba no salía. Ver como moría. Ni justamente eso dolía. La revolución hoy vale porque antes no valía. Resistencia me presento. Él es Paolo y yo Talía. ¡Ay, retruyara! La que va contra Castillo. ¡Ay, retruyara! La revolución encarnó. ¡Ay, retruyara! Quiero tu sangre en mis manos. ¡Ay, retruyara! Tu poder yo despedazo. ¡Danny! ¡Los comemierdas tienen un tanque! ¡Ah, mierda! ¡Los comemierdas tienen un tanque! ¡Ah, mierda! De guerrilla radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. ¡Yo falla! Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo. Mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. ¡Hey, canalla! Sobre los lloranos. Tú sabes que no se desmaya. ¡Va hasta la raya! Y verás mi pueblo que tarde metiéndole a calla. ¡Yo me traya! Con tapaplasto tu tiranía. Esta rebeldía expulso y la convierto en poesía. ¡No encima va tantas, va! De repente ya está el destino. ¡Masabrando! A todas las mentes que están vacías. ¡Ay, retruyara! Que va contra Castillo. ¡Ay, retruyara! La revolución encarnó. ¡Ay, retruyara! Quiero tu sangre en mis manos. ¡Ay, retruyara! Tu poder yo despedazo. ¡Ay, retruyara! Que va contra Castillo. ¡Ay, retruyara! La revolución encarnó. ¡Ay, retruyara! Quiero tu sangre en mis manos. ¡Ay, retruyara! Tu poder yo despedazo. ¡Lo hicimos! ¡Fue el mejor concierto! Espera. ¿Talia sigue en el micrófono? ¿Qué? ¡Otra! La revolución. ¡Vistes los cearanos! Contra la injusticia. ¡Abajo la dictadura! Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva y tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Los escucha de guerrilla radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. No falla. Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo. Ni gente no cae. 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 Y ya jugo lo que arde manejando la raya. Yo me estalla. Con rap aplasto, tu tiranía. Esta rebeldía. Es como fue la relieved o la poesía. consegue una bandanza baja. Depende que hay sangre fría. Masacrando a todas las mentes que están vacías Dime, tú eres un verdadero yarano No creo porque no se resiente el lado humano Susano, y creen seguramente en tu hermano Justifican sus horribles acciones con lo mundano Con guerrilla, desterraremos la censura Si quieren, salgan los del Ministerio de Cultura No tenemos miedo, le decimos occhio a tanta dura Porque Yara será libre de tu mente Sin tortuga, sé que no te merecen Jesús en la frente Yo solamente quiero mucha paz para mi gente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en María Marquesa, menos en este doctor, por favor Suele ver como el que entrábamos salía Ver como moría, y justamente eso dolía La revolución hoy vale, porque antes no valía Resistencia, me presento el escaolo y yo salía Ay, retruyara La guerra contra Castillo Ay, retruyara La revolución en Carlos Ay, retruyara Quiero tu sangre en mis manos Ay, retruyara Tu poder yo despedazo Oye, Dani ¿Qué te parece si terminamos la presentación con un estallido? Sí, carajo Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas ¿Te gustó eso, Yara? Máximas matanzas Te darán más Nami Ni Castillo Ni Marquesa Podrán callarnos Hagámoslo otra vez Ya se acabó ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa No tenemos miedo, mi gente no falla ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? Carajo, Talia, podemos tener una vida aquí Oh, sí Sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? No nos quieren, Paolo Mi vida está aquí Luchando con libertad ¿Libertad? Solo le interesa a nuestros fanáticos ¿Crees que Clara García se preocupa por ti? ¿Por mí o Dani? Oye, calma Ahora estás en contra de libertad Después de todo lo que pasaste ¿La cirugía es tu familia? ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine Voy a tener que seguir luchando Parece que olvidas Que soy una persona trans Que vive en Yara Así que no hables Como si supieras lo que se siente ¿Un hombre de verdad? No huye Suerte Estarán bien Estarán bien No lo creo, mi amigo Señora Tilly Me temo que solo tengo unos minutos ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí Es un gran maestro ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano Hablemos del viviro Un tratamiento para el cáncer Que alarga millones de vidas en el mundo Excepto en Estados Unidos Mi padre está en etapa cuatro Dígame por qué nos hace esperar Es propio de ustedes exigir Lo que no les pertenece Rechaza propuestas diplomáticas Incluso las promesas de levantar el bloqueo Lamento lo de su padre Pero los yanquis tendrán Que esperar como los demás Ayer su canal Yara Visión Fue secuestrado por rebeldes Exigen la liberación De los denominados parias De los campos de trabajo de viviro ¿El viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Por supuesto Yara no escribió las reglas La esclavitud fue su primera aportación De 1800 a 1860 Exportaron mucho algodón ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo Esclavos Cuatro millones de yanquis Valen miles de millones de dólares El principal activo de su economía Era la gente como yo ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera Reemplazada por una industria penitenciaria Millonaria que paga una miseria No somos los únicos ¡Correcto! Los niños fabrican ropa Los talleres clandestinos teléfonos Y viviro salva millones de vidas ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinosa Ejecutó a su padre En la revolución comunista del 67 Lo encarcelaron a los 13 años La edad actual de Diego ¿Fue un autodidacta? Mi madre Fue una maestra asombrosa Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro Podando tabaco Escuché que aún tiene su hoja Cuando Yara sea un paraíso Cuando le dé mi viviro A su país Mis métodos Mis preguntas Nada importará ¿Ya terminamos? Para su padre ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se lo hace? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¡Clara! Vi que se cortó la transmisión. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos vivos. Bien. Ahora Marquesa va a convertir su vida en un infierno. Protege a máximas matanzas, Dani. Esa transmisión ha llegado a miles. Ya estamos consiguiendo nuevos reclutas. Haré mi mejor esfuerzo, Clara. Hablaré con Talia. A ver si puedo ayudar a resolver sus... diferencias creativas. Confío en ti, Dani. ¿Qué hay? Marías, mamú de ropa. ¡Gracias! ¿Qué hay? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?